Este año los esperamos a todos el 27 y 28 de julio, en el horario que es habitual de Sandoeduca, de 9 a 17 horas. Lo que va a cambiar totalmente va a ser el lugar físico. La idea es apropiarnos de la terminar, lo que estamos esperando que sea parte de deportes y educación, entonces ya nos vamos a empezar a apropiar y también vamos a utilizar la infraestructura del Liceo 7 para todas las partes que son talleres. Lo más importante de hoy era juntarnos para poder invitar a todas aquellas instituciones educativas, formales o no formales, programas, también que sean públicos o privados, a que todos aquellos que quieran participar tienen fecha hasta el jueves próximo para poder acercarse a Calmides, a Impulsa o a la Universidad con Mónica, para poder avisar que realmente quieren estar y poder empezar a participar. Pedro, ¿la propuesta va a ser la misma de siempre? ¿Va a haber alguna modificación aparte del lugar? Y dependiendo de cada organismo, va a presentar la oferta educativa que va a tener para el próximo año. En mi caso estoy por UTU, estamos hablando con las escuelas y bien la oferta educativa del año que viene todavía no salió, pero ya tenemos los cursos que vienen siendo fieles a la UTU que van a salir y vamos a presentar eso e intentar conseguir alumnos para el año que viene, ¿verdad? ¡Gracias!